Complemento circunstancial. Complemento circunstancial indica circunstancias del verbo, de lugar. Por ejemplo, yo vivo. Suelen ser sintomas preposicionales, aunque pueden ser sintomas de cualquier tipo. Yo vivo en estepona. Sintasma preposicional, complemento circunstancial de lugar, de tiempo. Ven pronto. Pronto es un sintasma adverbial que hace función de complemento circunstancial de tiempo. Modo. La beso suavemente. Suavemente es un adverbio que hace función de complemento circunstancial de modo. Pero hay muchos más. Hay de compañía. Fui al cine con mi novia. Con mi novia, un sintasma preposicional, complemento circunstancial de compañía. Instrumento. Lo corté con el serucho. Con el serucho. Sería un sintasma preposicional, complemento circunstancial de instrumento. De afirmación. Sí que me gusta. De negación. Nunca o no me gusta. Complemento circunstancial de negación. ¿De qué más? Hay un montón más. Finalidad. ¿Eh? Finalidad. Sí. Lo hizo. Para chincharte. Y de causa. Lo hizo. Por amor. Y mañana hacemos los dos que nos quedan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.